Y se lo damos en 3, 2, 1, 10 Hablaste del caché, te pasaste de enfermo Manito yo rapeo, incluso hasta cuando duermo Tú crees que a ti te metieron porque tienes cara de tierno Te metieron porque en El Salvador tenías la ficha con el gobierno Vas a venir tú a caerme a coba Yo soy el sacerdote más lacra en la sinagoga Si me ponen la pista, letra llega y se la roba Pa' mí simplemente eres una loba No te caigas a coba Mételes más sazón, mételes más flow, mételes estilo Como que si fuese en los 90 cuando los raperos rapiaban en vinilo Hermano, le meto bandera, te juro que ni siquiera debo decirlo Los panas están claros que pierden mi tobura y por eso vacilan mi estilo Me clavo, igual yo no fino, por eso rapeo y la combino Maquino, a ti te determino, soy un asesino Cada vez que la anima llego y la imagino La diferencia mía y de mucha gente es que a mí se me entiende todo Y que con una sola palabra lo pongo a cagar en todo Maldito loco, yo rapeo y me enfoco, poco a poco te apago el foco Este es un minuto de propuesta y le lancé muchas, lo dejé loco No me lo vas a responder, no vas a sacar puntos en el averaje Porque esto solo es un 1% de lo que te traje Espérate que ahorita viene el 4x4 Si quieres llego y te mato Porque eres un rapper novato que piensa que el rapero es puro zapato Y te mato ropa, vestir metal, vestirse pura de ancho Quieres ser Don Quijote pero no llegas ni a Sancho Uno, uno, dos, tres Mano arriba Mano arriba Se lo damos en 3 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6... Guana no, guana no quiere ganar y no le alcanza Ah, le vengo a joder la balanza Lo lanzo a la avalancha A vos note de Lanzo, Sancho ya con esa panza Ah, es inteligente Le puedo dar por el culo delante de la gente Imagínate como Saki es de influyente Que hasta le hicieron caso el gobierno y presidente Tenente, póntate en la mente que yo soy potente Entre tanta gente el ser más inteligente y entretente Que viene para darle mucho más 503 van a matar en el compasso Más, más Quiero que esta gente flote Vengo para darle pote, que no derrote En esta mierda le doy y en la sede lo mato al pruebe Yo soy Floyd Mayweather Que esta celoso En esta mierda soy coloso Mi flow adictivo y más que precioso Yo soy tu tata, papa, soy papa oso Dale placa, placa Pero dale placa, placa Porque sabe bien que soy un warrior Pa' que te das lo que se hace el rap de este barrio ¡Diezbo! ¡Diezbo! ¡Diezbo!